Marley contó el secreto mejor guardado de Mau Montaner.El conductor de Telefe sorprendió con esta revelación al aire de la voz argentina. En una nueva edición de los Knockouts de la voz argentina, Marley sorprendió al hacer una revelación sobre un código que maneja al aire con Mau Montaner, el cual ni siquiera Ricky lo sabía. Se trata de algo que le indica al locutor que debe seguir antes de que le ceda la palabra al artista. Tras escuchar la increíble performance de Thomas Pagnolly y Lucas Bongiovanni, Marley quiso conocer la opinión de los hermanos Montaner y le consultó primero a Mau. Ante el conductor de Telefe, el famoso dijo, es importante mencionar que cuando uno se está visualizando a los dos en la final, como decía Montaner, es que la calidad de los dos y el talento está para ese nivel. Debo decir que de parte de Thomas cantar una canción de Alejandro, Sansa es tan difícil, porque él es tan particular en su manera de frasear. Cuando uno canta una canción de él, se siente incómodo a veces y no lo sentí en esta presentación tuya, aseguró el hermano mayor. Luego, Marley miró a Ricky, quien se sintió un poco incómodo. El esposo de Steffi Reutman aclaró. Habló muy bien, iba a decir un poco lo mismo, entonces ya uno queda aquí como desnudo. Bueno, medio ya estoy. Fue entonces que su co-equiper le dijo, Ricky, tú no te has dado cuenta, pero Marley y yo tenemos como una seña. Cuando tú dices todo lo que yo hubiese dicho también. Yo lo miro, y él me hace como cuando tenés hendido en el truco, le comentó Alejandro y Mau mostró el gesto al que se refería el comunicador. Yo ya entiendo, y sigo con Lali. Son señas que tenemos, pero bueno ahora la conoces, vos también, y el mundo entero, admitió entre risas el locutor. Punto. Tras la revelación que hizo el animador televisivo sobre el código que tenía con Mau Montaner, quiso darle la palabra a Lali, quien, en vez de hablar, repitió la seña de sus compañeros con la intención de que no le tocara hablar. Es tan tenso tener que elegir entre dos artistas que me gustan tanto, admitió. Tengo mucha menos experiencia en la voz que mis compañeros, pero creo que nunca superaré lo difícil que es tomar una decisión, lo hablábamos ayer. Más allá del talento, que como decía Monta a esta altura se sobreentiende, que que quienes están acá están por su talento, afirmó la artista. Por último, decidió quién se quedará en su team y será parte de los play-offs. Me enorgullece enormemente este knockout, me siento muy bien representada y muy contenta con lo que hicieron los dos. Eso vuelve muy jodida esta decisión. Quien continúa en la voz en el team Lali es Tomás.